Otro tema para todos aquellos que se camuflafean, ahora que ya andan medio ebrios, que parecen camaleones, a ver si de veras se la bailan, más o menos, todos aquellos que traen varios colores, hombres, hombres todos como nosotros, estamos bien sufridores. Este tema, los amigos del sonido azteca, claro que sí, por estarnos aquí soportando todavía, ¿verdad? A todos ustedes también. ¡Nos vamos, nos vamos por este tema! Así que aprovechenlo, báilelo. ¡Y sé! A ver, para aquellas personas que pidieron la iguana, el zapilotito, pero vamos a cambiar por esta canción, a ver si la bailan. ¡Hey! 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 Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. A mí me dicen el camaleón, porque cambio de color, para cada situación yo tengo un color mejor. A mí me dicen el camaleón, porque cambio de color, para cada situación yo tengo un color mejor. Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a abrir mi color, me anda buscando y yo quiero que me encuentren transparentes también soy. Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a abrir mi color, me anda buscando y yo quiero que me encuentren transparentes también soy. Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a abrir mi color, me anda buscando y yo quiero que me encuentren transparentes también soy. Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a abrir mi color, me anda buscando y yo quiero que me encuentren transparentes también soy. Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Si me hablas rosa me pongo robo, tengo miedo a abrir mi color Si me andas buscando y no quiero que me encuentre transparente también soy Si me hablas rosa me pongo robo, tengo miedo a abrir mi color Si me andas buscando y no quiero que me encuentre transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye Oye